Rodrigo Tapari, en vivo, en Ushuaia, Popular Fest, parte 1, sábado 7 de mayo, Gimnasio de Empleados Públicos, Soberanía Nacional, 1030, Buscar entrada anticipada en peluquería, Cuestión de Actitud, Deloki, 366, Mafuchi Barbería, Facundo Quiroga, 2185, y también en Andria, 25 de mayo, 70. No te podés perder al Rodrigo Tapari, en Ushuaia, León Producciones. Hola amigos, ¿cómo están? Acá Rodrigo Tapari los saluda, y quiero saludar a toda mi gente de Ushuaia, este sábado 7 de mayo, volvemos con toda la banda en el Gimnasio de Empleados Públicos, los esperamos a todos, no pueden faltar.